tiene una madre y el nodo lo viene justamente a la altura del ombligo es decir, no nada más de la postura, checmo, sigue diciendo elementos que lo compaginan con los demás que hemos estado viendo regresándonos un poco al concepto de ombligo ombligo en este caso son piezas huastecas, en este se encuentran en la evolución de Boston se llama el Quetzalcóatl de Boston interesante, señalan obviamente el ombligo como un documental pero del lado contrario es decirse se viene un ombligo bueno, recuerden que no suenan únicamente perfectas estas piezas es el simbolismo porque si nos ponemos a ver proporciones que además a ellos no creo yo que muchos me interesaran las proporciones anatómicas como a los griegos o como a los argentinos italianos que nos importa mucho como es la realidad, a ellos no creo que les importara tanto porque es la realidad eso es lo que tenemos tiene otras proporciones así es mira, a mí se me hace interesante la pregunta por lo siguiente mira, el maxtro que trae el maxtro que trae se supone que ese es el ombligo el nudo de maxtro se supone que tiene que ir a un ombligo pero yo veo la abertura un poco más arriba del ombligo y para mí que tiene otro significado esa abertura de maxtro diferente a como a opinión como tal digo, una opinión sin ser tan dota pero a mí sí se me hace que es un punto de sacrificio en el lado de atrás es la abertura entre las costillas o puede tratarse de ir a un ombligo como en algunos casos pero yo no creo, por la postura que tiene el maxtro, verdaderamente no creo que es el ombligo yo diría que revisar otras piezas pero luego simplemente después de ver la repetición tiene motivos estamos diciendo si el chungo tiene la faja a la altura de la cintura o la tiene más arriba es decir, creo que lo que está señalando es un punto aquí en el atómico es interesante lo que les comentaba de otro lado está el tantecuti ven ustedes sus garras de hecho hay el chobo el chobo el burro gónico característico de las esculturas huastocas pero fíjate que tiene las plumas por detrás no puedo cuidar por eso les decía que si algún chungo en esta parte de abajo también te vea algo de tener ¿no? entonces te da por favor esta es otra escultura cuando usas el reglamento a la parte del manufraje de reglamento esta es otra vez este es... 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 las piezas encontradas hacia el centro las piezas abriéndonos del centro hacia afuera claramente claramente otra vez un... si podemos llamarle un sacerdote del tantecuti de la muerte el... 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 el pector de mariposa otra vez en esta parte de la croma haciendo seguir en el hígado siempre se relaciona mi tantecuti con el hígado siempre regularmente se relaciona por muchas cosas pero la forma de hacerlo ¿verdad? es del origen anatómico del... de ese molino es un huevo hombre es un huevo hombre es un huevo es un huevo es un huevo es un huevo ajá es un huevo es un huevo es un huevo es un huevo en una asociación y que... y que aparecen eh... relacionados también pero... pero aparecen en el bajo es decir en la implicación fisiológica es... secundaria en relación al psicomismo básico ¿quieres dar por favor? eh... eh... se tiene dos nuevamente voy a señalar el punto importante este es... este... y se... tiene símbolos de Venus a lo largo de... todo su cuerpo eh... en los costados en la parte superior tiene fechas cardináticas de las fechas que tendré que ver que... una lectura de la más fina ¿me quieres dar por favor? y... y... pues no... este personaje ha gustado el estilo Chuck Mon con estas mandas que están representando a estos personajes que tienen muerte pero... vean ustedes que este árbol se encuentra en el... eh... como se... en el descuido en el emblema de... de Chichlan que en esta fase va a ser lo que es el mapal ¿te quieres dar por favor? una par de presentaciones sobre un... un mismo personaje un personaje muy similar se hace el arquitecto del nuevo nuevo este personaje vestido con estrellas también en la misma posición pero... dando... un corazón se abre este... el estilo... ¿sabes? este... de Cholos también, ¿no? ¿te quieres dar por favor? nuevamente más personajes pero ven ustedes como de Nantikuti surge... nuevamente el árbol nuevamente de Nantikuti surge el árbol y el Zopanfli sobre el personaje feliz estamos encontrando descripciones que es semilla piedra ombligo centro árbol tecpatri también tecpatri que es el mismo corazón que sale el tecpatri estos son los... en los cuatro... rumbos ¿no? saloriente, norte al norte, al norte del sur y en todos los casos es el mismo principio para todos los árboles que se encuentran en las esquinas del universo eso eso sigue siendo el código de cerro aquí ¿te quieres dar por favor? el centro el centro del... oh, de pelota que también es un ombligo es un portal y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos el personaje que está representando lo celeste y en la parte interior el monstruo de la tierra que representa este árbol lo vemos aquí que decíamos es este pero esta es la piedra esa piedra esa piedra es parte del nombre de Tenochtitlán ¿le quieres dar por favor? esa piedra estos ejes son estos ejes que ya los hemos visto en otras ocasiones ¿le quieres dar nuevamente? reino normal reino mineral reino vegetal todos los tres reinos conjuntos ¿le quieres dar por favor? y esta es un ónfalos griego esta es la piedra del origen para un templo del fosco griego aquí nos estamos refiriendo que esta piedra que es del origen el centro es la misma piedra que se encuentra en Tenochtitlán obtiene un significado similar es la piedra origen la piedra de la semilla donde todos se soportan el centro que da origen al universo ¿le quieres dar por favor? también en la India se encuentran estas imágenes que es lingam y yon el eje masculino que se encuentra sobre el lingam que es el aspecto femenino y apático porque esto también sirve para ver el líquido entonces tenemos lo masculino vertical y lo femenino horizontal ¿le quieres dar por favor? esto lo tenemos aquí el centro también de fuego agua entonces estamos viendo que en Tenochtitlán es un oblíquo también el palo es un templo mayoco que sería yon 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 se llama mexico si quieres dar por favor hay otras representaciones que nos hacen ver esta unión del destino terrestre a partir de un eje esto lo vemos en en el michilán ¿quieres dar por favor? esta es la especificación de lo que acabamos de comentar agua fuego cuatro cuerpos no cuatro rumbos habíamos comentado que este nuevamente se encuentra en el centro en el honglip nuevamente se presenta un kinkuse en el centro en el plato puede ser incluso un honglip y luego ya voy a finalizar la actividad de estas imágenes esto es un honglip del katzingo por el rost este es el honglip que le llaman del rey es un personaje que se encuentra en unas fauces gigantescas las fauces se encuentra sentado y tiene una barra una barra que tiene un elemento importante que quiere dar este es el elemento que tiene un espiral se desdobre en un lado y se envuelve en el otro lado y pasa lo mismo con el banco donde se encuentra sentado y si nosotros representamos esto tridimensionalmente nos vamos a decir si hacemos un espiral la pregunta es ¿cuál es la dirección para subir? a la izquierda ¿cuál es la dirección para bajar? a la derecha entonces izquierda sube derecha baja izquierda derecha es decir esto es un espiral un ciclo de tiempo esto es un centro nuevamente esto se encuentra en el centro que está en el centro de esta enorme fauce ¿le quieres dar por favor? que es esta enorme fauce que es por si misma la ósea que es por si misma la ósea y entonces se encuentra aquí siendo tragado por el centro bueno y ahí tiene la espiral que asciende o desciende en el centro del universo que es el monstruo de la tierra finalmente lo cual está adecuado por los planos del gorro que tiene ¿te pierdas? ¿por qué? ¿por el personaje? el personaje tiene un gorro que representa los planos eléctricos ¿te quieres regresar? aquí y tuve allí viendo directo tu estabas estará allá pierdo los planos ¿que vínculos? ¿es ahí? ¿le das nuevamente por favor? ¿que creen ustedes cuantos los hijos tienen? cuantos ¿cuantos hijos si me lo aprende desde krijgen Finalmente, tienen ustedes estas posiciones líneas, donde se encuentran los morines, donde se encuentran los morines Si nosotros hacemos una presentación geométrica, tenemos esta interpretación de lo horizontal, lo miró a lo vertical Entonces, nuevamente tenemos una alineación del homínico, en estos casos lo más importante es la respiración En estos casos, estos no son ejercicios físicos para correr maravillones, sino para mantener el nivel de pensamiento diferente En este caso, este es esta dilación No es lo mismo un círculo así o un círculo así El círculo, bueno, lo primero que hace el círculo es dividirse en dos, el círculo es el universo infinito El constante del ciclo que nunca acaba, la eternidad, pero cuando se rompe representa círculos Como que sube, como que así nos subimos Pero esto, este círculo es, esta es la respectividad de los seres Si los dividimos, y si los continuamos, este es el elemento que tenía el personaje, justamente Navarro Obviamente esto está totalmente probando los espacios circulares, pero en la plástica prehispánica regularmente se llevan a los ángulos desangulares Entonces, este, seguramente esto lo puede hacer, si se hace de forma geométrica regularmente Para remontar el círculo Que es esto lo que estamos viendo, no? Me llamó mucho la atención la...